Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, en este caluroso lunes, veo muchas sonrisas en este estudio, caluroso lunes del mes de junio, no es un lunes, no es un día cualquiera, es una cámara muy especial, Yuyu, Santiago Ortega, Manolo Aguilar, ¿cómo? ¿Por qué es especial la cámara concretamente? Tenemos que hablar de varios ascensos, los principales, porque hablamos de ascensos a segunda división, son los del Sevilla Atlético. No, 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 del Sevilla Atlético, y del Cádiz, pero también tenemos que saludar y felicitar a la gente del Ejido, que ha subido el Polideportivo Ejido a segunda vez, al Atlético Sanluqueño y al San Fernando, que son nuevos equipos de segunda vez. Buen fin de semana. Y el Cádiz, Manolo, que es lo que me considera a mí más cerca, de la mano de tu amigo del alma, Manolo Vizcaíno, segunda división. Por eso digo que no hay nada que celebrar. Primero dicen en Cádiz, el sitio que corresponde, bueno, pues entonces no celebren, ¿no? Y además, el Sevilla, el Sevilla cedió gentilmente a Vizcaíno para que ascendiera al Cádiz y lo ha hecho tranquilamente, una sesión del Sevilla. Han tenido que fichar de Sevilla a Vizcaíno para que fuera a Cádiz a ascender al equipo, ¿no? Perdona, Yuyu, los goles los ha metido Vizcaíno. Bueno, y Dani Huiza, al que le dijeron, o le dijimos de todo cuando fichó por el Cádiz, que bueno, la presentación de Vizca fue ahí, finalmente, la cosa del fútbol, Vizca ha marcado el gol del acceso. Y ahora que ahí no es para llegar a Cádiz con... Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hacemos? O Yuyu, ¿qué hacemos hoy en la cámara? Bueno, hoy nos vamos a ir a Cádiz porque allí está Quique Lafuente rodeado de la... Quique Lafuente que está en las Puertas de Tierra donde todavía hay gente bañándose, ¿no, Quique? Exactamente, compañeros, qué ilusión, qué gran cámara de los balones hoy, cómo estamos aquí en Puertas de Tierra donde a esta hora de la tarde hay gente, como dices, bañándose en la fuente. De hecho, una de las cosas que más me gusta de que el Cádiz hacienda es que algunos se bañen. Que yo conozco a más de uno que la última vez que se duchó fue en el ascenso a primera en Chapin. Sí, señor. Y la alegría desde ayer por la noche a las 11 desbordada en Cádiz, ¿no? Muchísima alegría. Yo no veo tal alegría en Cádiz desde que se aprobaron los días de asuntos propios en el BOE. Sí, señor. Y bueno, está aquí la afición del Cádiz manteando a viejas glorias del cadismo como Babanguida, Cherno Samba, Ativa Harry, el portugués Felipe, Indio Vázquez, el negro Cabrera y Loreto, entre otros. Loreto, Loreto que marcó dos goles el año que tuvo. Y Ativa Harry y Cherno Samba, que llegaron de Cherno Samba decían que era el nuevo Vieira, Patrick Vieira. Y el otro era Antillanos, Ativa Harry y Cherno Samba. Y en un... Esto ya lo he contado, pero lo contaré en un entrenamiento... Y lo contaré porque ya ha prescrito. En un entrenamiento del Cádiz le preguntó ya a Juanito Marchante, Lutillero, Juanito, los dos negritos, ¿qué tal? Y me dijo, Juanito, ni pa' una chirigota. Ese era el nivel de los fichajes del Cádiz ese año. Babanguida. Ni pa' una chirigota. Cherno Samba y Ativa Harry. Bueno, hay muchos personajes celebrando ahí el acceso del Cádiz, ¿no, Quique? Efectivamente, compañero. Y uno de ellos es, que viene de la vecina ciudad de Jerez y quiere compartir con ustedes todo el jolgorio, don José Mercé. José Mercé, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? Fíjate, con lo que rajó la gente del fichaje de Guisa porque venía el hombre de Jerez y al final... Claro que sí, hombre. Si aquí somos hermanos todos, hombre. Aquí celebrando en la tuerta de tierra, ¿no? Que sería alguna mujer que perdió, ¿no? Cuando le hicieron arena, ¿no? Y, hombre, y con el gol de Javi Guisa, ¿no? Con pares míos de Jerez, que le marcó ayer gol del ascenso al Hercuez de Alicate, ¿no? En el estadio Tito Pérez, ¿no? Qué alegría más grande, ¿no? Tito Pérez. Qué alegría. La verdad es que ha sido un fin de semana maravilloso, José, para el fútbol andaluz, ¿eh? Y además una alegría muy grande porque no ha sido fácil, ¿no? La segunda vez una ruina, que ya estábamos hartos de ver equipos como la Boya de Lorca, la Valopélica Jernense, el Olympia de Marbella, ¿no? Y además muy buena jornada, como tú has dicho, ¿no? Para el fútbol andaluz. Han subido por segunda vez el San Fernando, el Polideportivo El Herido, el Atlético San Roqueño y el Melilla Atlético, que lo eliminó al Lérida, ¿no? El Melilla Atlético. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Carlos también estáis celebrando ese ascenso. Carlos, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carlos? Pues aquí con una alegría en el cuerpo que todavía me dura hasta ahora, ¿no? ¿Tú has podido ver el partido o has tenido el fin de semana complicado? No, mira, te cuento, el viernes, el viernes me llamaron para decirme que tenía una mesa reservada a mi nombre. Sí. Y cuando me presenté con mi mujer, domingo, era una mesa electoral que me había tocado de vocal. Y iba tú, te presentaste tú arreglado, ¿no? Bueno, por lo menos me han dado 60 euros que me vienen del Lugo para tirar todo el mes, ¿no? Y no pude, no pude ver el partido del Cádiz, me cago en la madre, me dio mucho coraje, porque quería yo ver el partido, porque digo, venga, para subir. Y no lo pude ver porque nos tocó contar las papeletas y el presidente era tartagoso. Y los apoderados de los partidos se quedaban porque contaban dos veces los votos. Claro. Y cuando me enteré, pues me dio una alegría tremenda porque con el ascenso al Cádiz asegura, me han dicho que nueve millones de euros de televisión. Sí. Y a lo mejor me pagan media dieta de un amistoso que jugamos en Cartagena y el que lo me trae y la autopista de un partido del Bet y B que fui a ver y que tengo que cobrar prontito porque los tickets del PA están perdiendo el color. Y cada vez se ven mí, ¿no? Y lo estoy repasando toda la semana con un Rotring fina. No perdés los 7 euros. A mí no me van a pasar dinerito, ¿está este? Claro. Pues nada, feliz, feliz por todo, porque van a trajeros mi casa y por el ascenso del Cádiz. Bueno, pues nos vamos a ir a la venta del Nabo porque están llegando equipos. Ha llegado la Argentina de Messi, vaya también la Argentina de Messi. Vaya el Zasta. Ha llegado el Hércules. Paco el Becario, ¿qué tal? Venta del Nabo. Sí, compañero, ¿qué tal? Saludos desde, como bien dice, la venta del Nabo, donde acaba ahora mismo de llegar el autobús del Hércules de Alicante. También llegó con anterioridad el Yeida y la selección argentina liderada por Leo Messi con sus barbitas ridículas. También ha venido aquí después de llorar la derrota ante Chile y después de anunciar que va a dejar la selección argentina porque ya está harto de perder finales. Eso ha dicho. Ajá, sí, señor. Ha perdido varias finales, ¿no? Sí, cuatro, ¿no? Ya, cuatro finales. Ha perdido una mundial y tres Copa América. Le cuesta más al Tata Martino que a mí gana una final, ¿eh? Ha perdido más veces que tú en el fallo. Ya me ha ganado, ya me ha ganado. Tengo ocho segundos y el Tata ya me supera, ¿eh? Qué maravilla. Ahí está, yo. Pues nada, pues la cara partida. Con la cara partida. Con la cara partida ahora mismo, con la cara tapada. Lo que me faltaba a mí, Paco, escribir una chirigota media con el Tata. Vamos a quedar tercero, por lo menos. Aunque ruina, gorda, yo que es Sangangui. Bueno, es que no ganan, ¿eh? Nada, nada, que no ganan nada. Nada. Y están ganando la gente también porque con el Barcelona en la Pública lo gana todo. Sangangui es ruina, Manolo. Sangangui es ruina. Es que yo le he grabado la final. ¿Eso es donde se dice? Sangangui. Ah, se dice Sangangui. Es que yo... Qué cosa más bonita. Es que el Tata Martino tiene tal ruina que yo le he dejado la final del fallo del año pasado y la ha perdido también. Ha perdido esa final también. A ver, en un segundito que tengo que hacer una llamada a la ventana. Quiero a ver si puedo hablar con mi vangal. Hombre. Estamos llevados a su habitación. Sí, hola. Mami. Qué gaseoso eres. Para eso me llamas, no, mamarracho de tío. Para eso te llamo, cabeza. No se puede tener más suerte que tu equipo. Pues eso es lo que hay. Que solo marca es cuando se resbala un defensa de Hércules. Y para cómo marca Dani Huizo, que lo queríais matar cuando fichó por el Cádiz. Sois unos fariseos falsos. Eso es lo que hay, cabeza. Mamarrachos, ya pronto vendréis. Bajaréis. A segunda vez, otra vez. Te hubieras resbalado tú cuando jugabas al fútbol, igual te hubieras hablado de cara y te lo hubieras reclado. Anda ya, para eso me llamas. Te voy a colgar. Déjame, adiós. Por eso te llamo, cabeza, porque llevas casi seis semanas vacilando, ¿no? Sí, porque ibais a caer, pero me tenéis mucha suerte. Tenéis un frog en el culo. Malditos. Pero bueno, a Riego somos y en los caminos te voy a ver. Así que tranquilo que aquí te despego la venta del nabo. Venga, cabeza, que te pagamos una. El Cádiz te paga, la afición del Cádiz te paga la suite mamaero real durante toda esta temporada, todo el verano, ¿eh? Por gentileza de la afición del Cádiz. Ya me engañé de esto. Yo apunto. No se olvida esto, mamarrachos. Entre el acceso del Cádiz y el magnífico papel que está haciendo Holanda en la Eurocopa, estamos disfrutándotela. Sí, todavía te escueses 5-1 que le metía a tu segreción. Ahí estamos, cabeza. Adiós. Adiós, venga. Hasta luego, cabeza. Paco, estás ahí con el Tata Martino. Acaba de llegar a la venta, ¿no? Así es, con menos. Se ha bajado después de Viglia, Lucas Viglia, el otro jugador que cayó el penalti de Argentina. Y Acari ha acontecido, ¿eh? Cabizbajo, circunspecto, el entrenador, el seleccionador argentino muy decaído. Ya os escucho, tiene los cascos puestos. Tata, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué barbaridad ahí. Pues acá estoy. A ti te da con un gato negro y se escapa el gato de tu casa, ¿no? Está teniendo muy mala suerte el Tata, ¿eh? El Raya se le apareció a la niña de la curva en una recta. ¡Ay, mala suerte ya para eso, ¿eh? En una recta. Tata, ¿qué barbaridad hay? Sonreír, mamones. Sonreír, mamones. Son una palabra adecuada, ¿eh? No, pero a lo mejor en Argentina es otra cosa, ¿no? Acá estoy descendido bajo el mar y ustedes decís acá, a vuestros boludeces y vuestras jodas, ¿no? Tata, la verdad es que... Hay que entenderla, hay que entenderla. Es que aburrió usted. El hombre no está de ánimo, yo yo. Aburrió usted hasta a Messi, vamos, que ya es difícil. Mejor que no venga, ¿no? Porque para lo que hace tampoco lo vamos a detener. ¡Ay, vamos! ¿Qué hace? Si Messi ha metido... Si Messi ha metido... Ha metido ahí... Bueno... Al final lo que importa es el resultado final y por culpa de estos boludos y netos es que erraron los lanzamientos de penas máximas. Claro. Nuevamente acá me encuentro en el establecimiento hostelero del miembro masculino sexual. Y además de miembro honorífico, vamos. Bueno, un segundito, que tenemos un par de minutitos, pero quiero hablar con otro hombre que acaba de llegar a la venta al Nabo y que lo tienes al lado, ¿no, Paco? Así es, hombre, tenemos aquí a Steve Montoya, ¿eh? ¡Hombre! Bueno, al Gibraltareño, que también viene muy, pero que muy enfado. Sí, Steve, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? How are you y todos, ¿cómo estáis? Ahí en la venta, ¿no? Por nada, sí, aquí we are. Aquí we are en la venta del Nabo, ¿qué yo? Porque en Gibraltar votamos Sea Remain en Europa, pero I don't know what carajo ha pasado. I don't know what carajo ha pasado, que los ingleses al final han dicho no y nos han mandado aquí a la venta del Nave, ¿no? Cameron de la Isla, ¿no? El que ha dicho acá, el que ha mandado aquello. This is a ruina, a big ruin, a big ruin for the glory of my mother, ¿no? Y a ver qué do, a ver qué do ahora con tanto tabaco, ¿no? Que van a tener que empezar a smoke los monos, ¿no? Smokey Monkeys, ¿no? Smokey Monkeys. La verdad es que vamos de ruina en ruina, ¿eh? ¿Cómo está la venta, hijo? ¿Qué viene ahora? Dubai Whisky, Dubai Whisky barato, chip, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues nada, pues en medio minuto tenemos Edu Polo, la última hora de España. ¿Cómo está? ¿Quién va a jugar? España. España parece que va a jugar Rico el portero. Bellerín y en la punta de ataque va a estar Pedro, ¿eh? Bellerín tiene nombre de Agua Mineral, ¿verdad? Y solo un dato, me he fijado, ha pasado Antonio Conte por delante mía y me he dado cuenta que Antonio Conte es una mezcla entre Joaquín y Roddy Aragón, ¿eh? Tiene toda la cara, a la cara, ¿eh? Joaquín y Roddy Aragón, pues nada, esperemos que el Tikitaka sea mejor al Catenacho y a la contra Churra y esperemos estar también el sábado en Burdeos para enfrentarnos... Alemania. ...al guarro de Joaquín Lowe, que... Qué tío más guarro, ¿eh? ...que... ...meterse la mano en el sobaco y olerla, ¿eh? Yo creo que lo de ese tío es patológico ya, ¿eh? Lo de ese tío es patológico. La vestimenta del muchacho es un poco rara, ¿eh? Qué tío más guarro. Cualquiera le da la mano a Joaquín Lowe, ¿eh? Como para trabajar de panaero, o sea, Joaquín Lowe, para ser rosco de reche. Qué tío más guarro, ¿eh? Dios mío, mi mío, mi mío. Vámonos. Del bosque está temiendo, ¿pasá para darle la mano? Bueno, a ver qué pasa hoy. España, Italia, a las seis de la tarde. Venga, vámonos.